¡Wow! 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 Me refiri yo siempre tiro, siempre en un caso Me dice que peso 3.40 kilos Te agarro hermano y te doy un topetazo Te mando a la concha de tu hermana, ¿entendés? Yo toco cuerda y es así siempre Esto es quedar en la mierda Te desve entre las cuerdas Yo como mucha comida y los flacos comen mucho Pero es de la verga, es lo que pasa Andas alimentado de verga Entente, la leche está incrustado en tu hordo Entente, no soporto, pero soporto mi peso, ¿eh? ¿Entendés cómo voy a soportar este papaso? Un aplauso para Mar El mordito de la chivada Tu beco Lulo, si no hablas de verga no es mal ¿Vos decís ese? Si no hablas de puto, no hablas de Lulo Si no hablas de puto, no hablas de Lulo El beat es de Hannah Montana El de la canción del tribunal ¡Ale macho! ¡No seguimos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey Sabe que la tiro en un grupo como vos No empacaste Yo la tiro siempre Se traigo siempre tanto más En el camino voy a vivir lo que son 340 pero aまり 420 es monero no te lo aguantas ¡Ave! ¡Cambio! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.